¡Estamos felices por tenerte de vuelta! Reafirmamos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes y socios comerciales. En Cinepolis cuidamos a todos. Pensando siempre en tu seguridad y tranquilidad, hemos creado un protocolo de nueva normalidad con estrictas medidas sanitarias de limpieza y desinfección para todas y cada una de nuestras salas y cines a nivel global. Asegurar espacios libres de contagio es una prioridad para nosotros. Ofrecerte la mejor experiencia en un ambiente sano y seguro, desde la llegada a los cines hasta finalizar la película, es lo más importante. Nuestros colaboradores están capacitados y certificados para cumplir con los más altos estándares sanitarios y atenderte como lo mereces. También cumplimos con el filtro sanitario diario que hacemos a todos nuestros colaboradores, incluyendo toma de temperatura, revisión de posibles síntomas, tapete sanitizante, uniforme que solo se usa dentro del cine. Además de cumplir con medidas de distanciamiento social, todos contarán con cubrebocas y caretas faciales. Y también tendremos barreras de acrílico para reforzar la seguridad en los puntos de mayor contacto como taquillas y dulcerías. Para tu tranquilidad, al llegar a tu cine favorito, podrás encontrar pósters con información sobre las diversas medidas sanitarias que estamos tomando para tu seguridad y tranquilidad. En todo momento encontrarás dispensadores de gel sanitizante. Para evitar aglomeraciones, te pediremos que sigas los señalamientos de distanciamiento que encontrarás en el piso de tu cine favorito. Pondremos a tu disposición puntos de venta alternados para garantizar el distanciamiento social necesario. Te sugerimos usar nuestra app y el resto de los canales digitales para comprar por adelantado y evitar el uso de taquillas. De no ser posible, te sugerimos dar preferencia al pago con tarjetas bancarias a fin de evitar intercambio de efectivo. Entre cada función, llevaremos a cabo procesos de desinfección y sanitización de todas las superficies, butacas y áreas públicas. Todas las superficies, insumos y productos dentro de tu cine favorito estarán desinfectadas y sanitizadas. Este proceso lo haremos tantas veces como sea necesario para garantizar espacios libres de contagio. Nuestros sanitarios serán sanitizados y desinfectados de forma continua y contarán con la señalización adecuada para garantizar medidas de distanciamiento social. Nuestro protocolo contempla rigurosas medidas de limpieza e higiene para que puedas disfrutar de tus alimentos favoritos sin preocuparte. Para cumplir con las medidas de distanciamiento social, hemos reducido la capacidad de nuestras salas a fin de garantizar una distancia mínima de 1.5 metros entre nuestros clientes. Pensando siempre en espacios libres de contagio y para garantizarte la ventilación necesaria, todas las puertas de acceso a nuestras salas se mantendrán abiertas entre funciones. Llevaremos a cabo la limpieza constante de filtros y evaporadores de aires acondicionados. Al finalizar la película, por favor sigue las indicaciones del personal para salir ordenadamente fila por fila garantizando la sana distancia. Para las salas VIP, además de todas las medidas de seguridad mencionadas anteriormente, por tu seguridad, eliminamos temporalmente la entrega de frazadas, revistas y carros de servicio. Proporcionamos un código QR para que descargues el menú de manera digital y así evites el uso del menú físico. De parte de nuestro equipo recibirás gel sanitizante después de tu cobro y antes de tu consumo. Recuerda que podrás comprar tus boletos de alimentos a través de canales digitales para evitar el contacto físico. En Cinépolis estamos convencidos de que nuestros cines son espacios sanos, seguros y libres de contagio. Estamos preparados para recibirte en el momento que estés listo para disfrutar de una experiencia de película. ¡Te esperamos! En CineMEX, hoy más que nunca, estamos comprometidos con tu seguridad y la de nuestro personal. Es por ello que contamos con nuestro programa Espacio Seguro. Un protocolo integral de prevención, higiene y sanitización desarrollado para que disfrutes la magia del cine con la mayor tranquilidad dentro de nuestras instalaciones. El programa Espacio Seguro cuenta con diversas medidas. Nuestro personal es capacitado continuamente para seguir todos los protocolos de prevención e higiene recomendados por las autoridades. Al llegar a laborar, sanitiza su calzado, responde un filtro de identificación de síntomas y le tomamos la temperatura para asegurarnos que se encuentra listo para hacerte vivir la mejor experiencia. A partir de ahora, todos ellos portan cubrebocas y caretas, garantizando tanto su seguridad como la tuya. Además, el staff que tiene contacto con alimentos utiliza guantes. Nuestro proveedor de traslado, almacenaje y entrega de alimentos, código alimentario, cuenta con la certificación Safeguard World Veritas, la cual garantiza que estén libres de COVID-19. Todas las áreas comunes y salas son desinfectadas a profundidad de manera constante. Además, puedes encontrar gel antibacterial en diferentes puntos del complejo durante tu visita. A tu llegada hay un tapete sanitizante para que limpies tu calzado, así como gel antibacterial. Tanto en taquilla como en dulcería contamos con señalamientos indicando la sana distancia. Nuestras salas operan con asientos asignados y distribuidos para asegurar la sana distancia y la salida de nuestros invitados se realiza de manera ordenada y fila por fila, disminuyendo así el riesgo de contacto. Se realiza limpieza a profundidad dentro de cada sala entre función y función, lo que garantiza tu seguridad al ingresar. Durante la función se mantienen abiertas las puertas para que la ventilación sea constante dentro de esta y evitamos el uso de menús físicos mediante códigos QR en Cinemex Platino. Compra tus boletos en nuestra app para evitar el uso de efectivo y hacer filas. Usa cubrebocas, lávate las manos continuamente, aplica el estornudo de etiqueta y mantén la sana distancia. A lo largo de tu visita encontrarás las medidas de higiene recomendadas por las autoridades. Las medidas implementadas garantizan que estás en un ambiente 100% seguro. Ven y sigue disfrutando de la magia del cine con toda tranquilidad. Con nuestro programa Espacio Seguro, estamos listos para recibirte. Queremos verte pronto, muy pronto. Cinemex, la magia del cine.